Bueno, vamos ya con la segunda parte del tema sobre las invasiones germánicas en la península ibérica, suegos y misigonos. Y ahora queremos hablar sobre las aportaciones germánicas en la Alta de la Media. Recordar que en el tema anterior dividimos en la Alta de la Media en un periodo germánico, siglo V, VI y VII, y un periodo que está en los fin antar, siglos VIII, IX y X. Entonces, sobre cómo cambia el modo de producción de acto medieval, en la primera parte, en la etapa germánica, ya hablamos algo en el tema 1. Sobre la transición, ahora vamos a precisar más. Por ejemplo, teniendo en cuenta la diferencia que supone las aportaciones suegas y las aportaciones visigodas. Los suegos están simplemente en en Galicia, ¿no? Y es la ocupación más antigua. Y los visigodas están, después de ellos, siglo y medio, en la parte, en el resto de la península. En el resto de la península. Claro, en Galicia, obviamente, la ocupación es doble, pues son tres símbolos, ¿no? Mientras que en la parte visigoda, por naturaleza propia, que es la parte de Hispania, restando Galicia, pues los visigodos tienen una presencia temporalmente menor, de siglo y medio, no es mucho, ¿verdad? Y sin embargo, fue mucho más intensa la impronta visigoda que la impronta sueva en la parte noroccidental de la península. Empezando allá porque se da una colonización visigoda en los campos góticos, es decir, en la zona esa de Castilla, donde está su primera implantación, no es lo mismo que en el caso visigodo, primero porque eran muchos menos y segundo porque no hay constancia. Habrá que tener menos fuentes para estudiar los visigodos, perdón, para estudiar los visigodos. Sabemos que el poder real, el poder de la monarquía estaba en la zona de Braga, ¿no? Actualmente en el norte de Portugal, pero en principio pensamos que están dispersos, ¿no? Que sí, sobre todo en la Galicia lucense y en la Galicia baracarese. En el caso visigodo, las evidencias son claras tanto de la fuente como de la arqueología y todo. Se trata de una ocupación concentrada, por lo tanto, y por lo menos en Castilla demográficamente está justificada esa mayor impronta, ¿no? En general, por ejemplo, a la hora de ver los restos que han dejado sobre todo los restos arqueológicos, también por polimia, no domástica, numismática y todo eso, pues bueno, quitando el tocante a las monedas, porque la moneda de oro sueda y que tuvo continuidad con las monedas de oro visigodas, en algún momento en la época y la mitad también, pues ahí en eso no se ve grandes diferencias, ¿no? Pero en el resto sí, en todo el resto sí. En la toponimia y en la antroponimia, en los nombres de personas, en la nomástica también, porque ahí la impronta, incluso en Galicia, en Galicia, es más clara por parte de los misigodos que los pueblos. Así, cuando hablamos de toponimia y antroponimia germánica, lo más probable, incluso en Galicia, es que sea de origen visigoda, más que sueva igual, pues los artefactos y las necrópolis que descubren los arqueólogos, generalmente, no saben, y es lógico a veces saber si es del siglo V, VI o VII. Si fuera del V y la primera mitad del VI, pues probablemente sería Sueva, ¿no? Y después misigodas, ¿no? O influencia misigodas, pero de todas maneras es difícil para ellos, si encuentran un resto de la primera mitad de la media, normalmente son germánicos y, con consecuencia, son misigodos, incluso malíquia, más que suevos, incluidos también los artefactos, lo que ellos hacían mejor, que es orjebrería metálica, ¿no? Por lo tanto, tan prueba más de la intensidad y la mayor profundidad de la germanización en el periodo suevo que en el periodo visigoro. Sobre todo, claro, que el argumento es político, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Ellos dominaban más la política, tenían más un proyecto de Estado, como se diría hoy modernamente, y mejor estrategia y más inteligente que los suevos en ese sentido. Y la explicación esta es que antes de instalarse en la península Ibérica, ellos tenían ya dos siglos de experiencia y convivencia con los romanos, ¿no? Y aprendieron de los romanos, y después generaron un discurso propio. Pero aprendieron de los romanos con los que entraron en contacto amistoso ya en el siglo III, el IV, el V, y cuando se instala el estado de Toledo, el estado visigodo de Toledo, ya tenían ya la experiencia del estado visigodo de Tolosa y, repito, todo un aprendizaje por parte de los visigodos más intelectuales respecto de la experiencia romana. En general, claro, lo que más le sirvió es la experiencia del estado de Tolosa, del primer estado visigodo, que fue en Tolosa, el segundo desde Toledo, en la península Ibérica. De hecho, cuando se da la migración en el año 511, es una emigración de estado, es decir, no son unas comunidades guerreras con un jefe militar, no, no. Es que ahí emigra la aristocracia y la plebe, ¿no? La plebe boga. Y además, incluso intelectuales y los que tenían experiencia administrativa. Es como una pirámide política y social que, con una base muy amplia y en la punta, naturalmente, el rey, que emigran colectivamente a los campos góticos, ¿no? A Castilla. Entonces, en ese sentido, vienen con una enorme experiencia secular, ¿no? Y también con otro tema que facilita la fusión con los hispanoromanos. Y es que ellos llegan a mediados del siglo VI a la península Ibérica muy polarizados socialmente. Es decir, muy diferenciados ya en clases sociales, si queréis, entre élite y plebe, o entre aristocracia y el resto de la sociedad visigoda, ¿no? Bueno, generalmente, a una mayor influencia de Roma en activos germánica, mayor diferenciación social interna. Es donde aprenden allí, sobre todo los grupos dirigentes, a constituir lo que hoy llamaríamos una casta dirigente, ¿no? Eso, claro, favorece en los campos góticos, favorece en Castilla, la vieja, la fusión por arriba y por abajo, entre las dos clases dirigentes y también entre los hermanos, entre los misigodos de base, entre los hermanos de base y la población campesina con la que se encuentran, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que desde el momento que se diferencian en clases sociales y que generan una monarquía con aparato administrativo propio, se acaban las comunidades germánicas como comunidad de guerreros libres, la monarquía deja de ser electiva, como ya dijimos, y se mantiene, digamos, sobre todo en la base de la sociedad, ese espíritu comunitario, pero no más. Eso, ya digo, favorece la fusión con la sociedad hispano-romana que terminó el imperio y también ellos secularizaron socialmente mucho, como ya dijimos, porque la crisis del imperio fue aprovechada por los terratenientes romanos para todavía alcanzar en mal poder, entonces entre ellos se entendieron, ¿no? La aristocracia guerrera visigoda con los terratenientes hispano-romano. De alguna manera eso sucedió también con los fuegos, pero en mayor medida con los misigodos. Eso lo ha estudiado bien Barbero y Vigil, lo ha estudiado bien Barbero y Vigil en el libro sobre el origen del feudalismo, ¿no? Esa fusión, claro, por parte de una serie de religiosas cultas, una clase de gente culta que había perdido mucho de los romanos sin renunciar a sus propias tradiciones comunitarias, a lo mejor menos lo que toca a la clase de gente, pero al menos a sus propias tradiciones comunitarias, que esas no renunciaron en ningún momento. Prueba de esto es el Liber Judiciorum, es decir, el libro de los jueces que es una especie de fusión del derecho romano y del derecho visigodo que ha generado un debate entre romanistas y germanistas, si el derecho visigodo es simple copia del romano o es, al contrario, pues una creación autóctona germánica, etc. Yo creo que se trata de un producto sintético, un producto original, con un componente romano y con un componente germánico, pero original adaptado a las necesidades del estado godo, prefeudal, etc. Y en todo caso, claro, nos parece a los historiadores y medievalistas, nos parece más sólida la argumentación de Sáchez Alborno, que destaca sobre todo lo que tiene de germanismo el derecho visigodo. No porque no haya una continuidad romana en muchas cosas, sino simplemente porque vaso lleno o vaso vacío, pues hay que ver el vaso lleno porque es que la parte germánica será la que conoce por venir, es decir, la que para el tema que nos ocupa más aquí, que nos interesa más historiográficamente, la que defina mejor la aportación germánica al modo de producción alto medieval y, por lo tanto, a las precondiciones de generación del feudalismo a partir del año 1000. Por supuesto, para nada encontramos algo parecido por parte del estado sueco, la generación de un derecho propio. Primero, porque es muy importante, sin experiencia ninguna, por lo tanto, simplemente se atuvieron a lo que pudieron aprender de los galaicos romanos, en fin, con cierto poder económico y poder cultural y etc. O sea, poca cosa. También, porque fueron tempranas. Bueno, no tenían experiencia, las dos cosas, pero es una cosa y otra están muy interrelacionadas. Por lo tanto, volvemos ahora, como hicimos en el tema anterior, a analizar una lista de aportaciones que más o menos son las mismas, pero que en este caso podemos, visto como fue la situación germánica, precisar más. Por ejemplo, relaciones sociales. Bueno, son preseudales. P. R. Anderson, en las transiciones de la antigüedad al feudalismo, dice que la España visigoda fue preseudal un siglo antes que carromano, ¿no? Lo cual debería ser leído con más atención, tenido en cuenta, con más interés por parte de los superiores franceses, porque siempre nos proponen y tienen su parte de razón. Todavía hay que decirlo, pero es una media verdad que el feudalismo clásico nace en el reino franco. Eso es cierto, pero es que hay unas precondiciones que, curiosamente, un siglo antes ya estaban creadas para la generación del feudalismo, por ejemplo, en España, en Xigoda. Entonces, son las relaciones que pasan de tener como principal el feudalismo, en todo lo tocante a la mano de obra dependiente, a la servidumbre. Esa transición de esclavos a servos, pues en la época visigoda, pues se consolida y queda todo muy en condiciones para lo que será después la aportación cristiano-occidental en los siglos siguientes, ¿no? Y la diferencia cuál es? La diferencia es que el esclavo es propiedad del amo. Sin embargo, el siervo es propiedad del amo, pero está vinculado a la tierra. Claro, los esclavos también se diferenciaban en domésticos y rurales, o artesanas o artesanales, ¿no? Y los siervos también serán domésticos y rurales. Lo que nos interesa aquí más es cómo la mano de obra, digamos, campesina, pasa de la esclavitud y el colonato a siervos y a los campesinos libres. Pero bueno, en ambos casos hay campesinos libres, pero lo que nos interesa es esa transición de esclavos a siervos. Sigue habiendo esclavos durante la Alta Edad Media, incluso hasta el final de la Edad Media, pero es otra cosa. Son esclavos productos de un botín de guerra, ¿no? Eso seguirá existiendo casi hasta el final de la Edad Media, pero no como la base de la estructura económica social que pasa a ser servidumbre y campesinos libres. Bueno, todos los siervos tienen de diferentes, respeto a los esclavos, la vinculación a la tierra, lo que ya nos aproxima a lo que será el feudalismo y además, naturalmente, se trata de una transición donde puede haber un componente religioso. Pues sí, no se puede rechazar de que la Iglesia alto medieval pues trate de humanizar las relaciones sociales y eliminar la esclavitud. Pero el factor principal es que a los terratenientes simplemente les salía más barato, porque un siervo vinculado a la tierra no había que alimentarlo como a un esclavo. Bueno, si es un siervo doméstico, a lo mejor sí, pero un siervo rural, que es lo que aquí nos interesa no había, que alimentarlo simplemente estaba sujeto a ciertas rentas, a ciertas tareas de tipo productivo y de otro tipo, militar, etcétera, para su señor, pero se automantenía, ¿no? A diferencia a diferencia de lo que pasaba con los esclavos. En general, el siervo era muy barato. Y para los campesinos dependientes, pues es una mejora de su estatus y condiciones de vida, que ahora nos parece menor, pero a ellos seguro que no les parecía menor, ¿no? Porque el estado pertenece un cuerpo y alma a sus descendientes, también a sus amos, y el siervo, pues tiene un margen de libertad mayor, lo tendrá mayor en el futuro, en el feudalismo, lo sale. El segundo componente es los pequeños propietarios, que ya existían como colonos en la época romana, pero ahora aparece un elemento nuevo con los hermanos, con los visigodos, sobre todo, que es el concepto de patrocinio o de encomienda, ¿no? Es decir, sea con el clientelismo de la sociedad germana, donde los jefes militares tenían su propia clientela, no solamente el rey, sino también los jefes militares. Digamos, ese clientelismo y esos protegidos pudo favorecer esto del patrocinio y la encomienda, donde los campesinos libres encomiendan al señor para que los protejan, lo cual es productor de la tradición clientelista de los hermanos, más de la inseguridad, que como ya sabemos, es un factor constante del modo de producción alto medieval. Bueno, el patrocinio y la encomienda del campesino libres, pues es el inicio de lo que será el basaleaje en la época feudal, ¿no? Igual que lo es la vinculación a la tierra y no a la persona de su amo, o las dos cosas, no hemos dicho, pero la vinculación a la tierra de los sierros de la época feudal. Después, el tercer cambio en las relaciones sociales, es un cambio de continuidad, claro, es todavía reforzar más el peso de esa nobleza terrateniente surgida de la fusión entre los terratenientes romanos y la aristocracia germana. Primero se dio en Galicia con la noble aristocracia sueva y ahora se da en el reino de Toledo con la aristocracia visigoda. Eso se acelera, se consolida más. Leo Vigildo elimina la prohibición de matrimonios mixtos entre visigodos y hispanoromanos, de manera que se potencia incluso en el ámbito familiar esa fusión de las clases dirigentes hispanoromanas por un lado y visigoda por otro lado. Eso en cuanto a relaciones sociales. En cuanto a decadencia de las ciudades y ruralización de la sociedad, pues es un paso más en esa tendencia que se inicia ya incluso en la época bajo imperial a partir de la crisis del siglo III después de Cristo. Los visigodos en ese sentido con las ciudades hacen lo mismo que hicieron los suegos y aprovecharlas como cabeza de las diócesis episcopales. Lo mismo que se hizo aquí con Lugo, con Tui, en la Galicia Sur con Chávez, pues ellos hicieron con Zaragoza, etcétera, con otras capitales romanas, que se transformaron sobre lo mismo en seres episcopales. Lo nuevo para el periodo germánico respecto a lo que hablamos anteriormente es que de una manera más clara más clara se abandonan las vilae de romanas, que eran una especie de haciendas de terratenientes. Bueno, todavía no queda un resto cuando se llama Villa a una residencia rural, ¿no? Lo que más coloquialmente sería un chalet, pero es que en la época romana las villas eran lugares donde vivía y al mismo, en fin, los potentes romanos, que al mismo tiempo pues normalmente eran granja agrícola, incluso pues tenían fábricas de Zaragoza o talleres artesanales, etcétera. Esas villas romanas en el campo son abandonadas, o sea, primero fueron abandonadas las ciudades y después ya durante la época germánica son abandonadas las villas rurales de los potentados, ¿no? Y el término permanece porque nos vamos a encontrar el término vila o vilaes en plural, el término villa lo vamos a encontrar a la hora de analizar la sociedad rural alto medieval en la época cristiano-occidental y siempre con dos sentidos diferentes. Uno, una granja agrícola, ¿eh? Con casa y el término para trabajar, etcétera, y otro una aldea realmente dependiente de un señor, ¿no? Pues bien, eso es en lo que quedaron las antiguas villas de personajes rurales importantes durante la época, la época imperial. ¿Qué nombre permanece? El nombre permanece con otro contenido, mucho más también sino ya, simplemente porque ya en la época cristiano-occidental, en los siglos 8, 9 y 10, simplemente los señores, terratenientes, caballeros, etcétera, se buscan otras formas de residencia, empiezan a construir torres y castillos y los señores subispos ya hacen mispo palazas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa para el tema campesino, pues naturalmente para el tema rural ya, 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 desaparece, hacía mucho que había desaparecido esas residencias de señores que al mismo tiempo eran granjas y eran granjas agropecuarias, ¿no? Y a veces, pues más que eso, talleres, etcétera. Entonces, el complejo de tipo señorial desaparece y quedará el nombre al dedicado para identificar unidades de explotación de tipo campesino. Pues bien, eso se deja el campo para los campesinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese proceso de urbanización que afecta al tipo de explotaciones agropecuarias, pues se acelera durante ese siglo y medio de poder el xigodo. Claro, decimos que las villas ya no son señoriales, son villas campesinas, ¿no? Bueno, que genera mucha confusión porque después, ya, en la plena de la media, villas será el nombre de la ciudad también, ¿no? Entonces, pues nos pasa, he visto, volvemos a los temas más adelante, nos pasa con tantas palabras, ¿no? De que van adquiriendo un sentido diferente conforme avanza la historia. Entonces, ya digo que las villas altos medievales empiezan a ser unidades de explotación o unidades de habitación, o las dos cosas mezcladas, ¿no? Entonces, en definitiva, que nacen en las aldeas, las comunidades de aldeas. Y las comunidades de aldeas, pues pueden tener, tienen una, hombre, ahí viven siervos y campesinos libres, pero pueden tener, desde el punto de vista identitario, o bien un componente indígena prerromano, o bien un componente germánico, me refiero a los xigodos de base, sobre todo en esa etapa, en aquellos lugares donde hubo concentración de campesinos xigodos, ya abandonadas las armas, ya no son guerreros libres, más que cuando convoca el jefe del estado, el monarca o el señor del que son clientes, son campesinos. Tienen el mismo estatus social que los campesinos anteriores y en algunos lugares de origen indígena prerromano. Bueno, este papel en las comunidades de aldeas que se crean en la época de Xigoda y que estarán presentes con mucha fuerza en el resto de la Edad Media, yo diría toda la Edad Media, pues es distinto en Castilla que en Galicia, claro, porque en Castilla el componente indígena es menor por las dificultades que tienen los xigodos con las comunidades indígenas que corresponde a su espacio político, con los vascones y con los cántaros, incluso en algún momento de abria, pero eso ya mucho distinto en el xigodo, con los asturis, que si era un problema lo eran para el estado suego o para esa parte del estado de xigodo que siempre estuvo relacionada con los suegos. Donde se da con más claridad ese componente indígena a las comunidades de aldeas que se forman en la Alta Edad Media es en Galicia. Y una de las pruebas es la continuidad del cristianismo que se trata de una elegía popular muy igualitaria que sin duda tuvo una influencia o se vio favorecida por la importancia de la cultura castresa, castreña, con su componente celta en la Galicia sueva. Entonces, en Galicia sí que conocemos mejor cómo se pasa del hábitat castreño, con su componente celta, los castros suelen estar en lugares elevados, protegidos por una muralla, a las aldeas que se van formando conforme cambia el modo de producción en las laderas de los montes y en los valles. Bueno, yo vivo en una zona que es Ponte Ulla, donde tenemos un castro allí, el castro bundiano, y los que vivimos en las aldeas, entre el castro mundiano y el pico sacro, pues aún hoy en día está muy claro que esas aldeas se formaron en la ladera, ¿no? Justamente porque aunque hay un riachuelo abajo, pues era un lugar que el valle es casi inexistente, un lugar bastante inhóspito. Entonces se formaron en la ladera. En otros lugares las aldeas medievales se forman en la llanura. Ahora, ¿qué pasa? Que el vínculo tribal que esas comunidades tienen cuando habitan los castros permanece cuando fundan comunidades, perdón, aldeas, en la veras y en llanuras, ¿no? Y eso es fácil de entender. Y lo que primero heredan de las comunidades castreñas originales es el sentido comunitario, ¿no? Es decir, el vivir en un grupo de casas, más o menos, bien en un hábitat concentrado, bien en algo disperso, compartir toda una serie de tareas comunes, cosa que como todos sabemos en Galicia se mantuvo incluso hasta el siglo XX, esas tareas colectivas en nuestras aldeas. Pero también porque, no solo porque tienen un origen medieval, como todas las comunidades de la aldea, en la Edad Media Penisular, sino porque en el caso de Galicia se beneficiaron de la perseverancia o de la cultura castesa que llegó con su influencia en los primeros tiempos de la Edad Media Penisular. Bueno, otro golpe de tuerca a la formación de ese modo de producción alto medieval es el papel de la Iglesia, de que ya vamos, de que ya hablamos. Ahora, en la época visigoda tenemos una iglesia entronizada, es decir, es el periodo en lo que venimos analizando hasta ahora, contando la Baja Edad Media, es que la Iglesia tiene más poder político con los visigolos, incluso superando a la Iglesia sueva, ¿no? Porque de todas maneras lo que era el Estado suevo comparado con el Estado visigodo, bueno, hay una enorme diferencia en favor del Estado visigodo, entonces la Iglesia ahí es muy fuerte. Y tiene además quien la dirija, o sea, visigodo de Sibilla, que en el concilio, en el tercer concilio de Toledo, en el año 589, 20 años después de la instalación del Estado, visigodo ya lanza su teoría por videncialista sobre la sumisión del poder civil al poder espesiástico, una manera, por lo tanto, enormemente temprana y mucho más ofensiva, en el sentido de que en el momento que se forma el Estado visigodo, la Iglesia plantea a través de Isidoro de Sevilla el papel de rector que tiene que jugar en ese proceso de generación de un poder público. Si eso se compara, pues, no mucho antes, pero bastante antes, con Martín de Dumio, que trata en Braga de orientar el Reino Sueco de Galicia y de influir en los Reyes Suecos, claro, la diferencia es enorme, porque Martín de Dumio lo que plantea ahí es el problema de la evangelización desde Braga, etcétera, y Isidoro de Sevilla va mucho más allá, es decir, está pensando en que la necesaria conversión al catolicismo de la mayor parte de la sociedad, todavía pagana o supersticiosa o ariana, la plantea a través del poder político, cosa que estaba como más complicada o era más difícil o era más débil el poder político cuando se hablaba del pueblo, y lo consigue, y consigue que el Estado sueco asuma ese edificio que tiene que prestar a la Iglesia católico, no sólo propagando el catolicismo en la base social del Estado de Isidoro, sino algo más que eso, permitiendo que la propia Iglesia se transformara en un poder económico presegurado, y ahí es donde ya las cosas no están tan claras, porque al mismo momento que la Iglesia avanza en cuanto a su poder político, pues eso no está tan claro en el caso del poder económico, porque surge en la época visiboda el fenómeno, o se consolida el fenómeno de las iglesias propias que se llaman, es decir, de iglesias creadas por los laicos, laicos potentados, que crean, fundan una Iglesia que depende en lo eclesiástico del obispo, pero en lo ecológico, naturalmente, de sus propietarios laicos. Eso la Iglesia tardará lo que dura toda la Edad Media, la alta Edad Media, en superar ese problema. Todavía en la época de Germírez tuvo que luchar por algunos monasterios y algunas iglesias pasaran al poder de pleno en la Iglesia, es decir, dejara de pertaincer a señores de la pequeña o media o alta nobleza, etc. Entonces, en ese sentido, se invierte la ronda, es decir, que si en lo político, al parecer, el rey tiene que subordinarse a la Iglesia, en lo económico es al revés. Bueno, y lo primero tampoco fue tanto así, porque las luchas entre la parte eclesiástica y la parte laica del poder feudal son permanentes, tanto en el ámbito del occidente medieval, como en la península ibérica, como en todos los sitios. Siempre hay una fina muy importante. Pero la Iglesia siempre pretendió combinar el poder político con el poder económico. Entonces, nos encontramos con esta debilidad de la Iglesia, que es que buena parte de sus iglesias siguen en monasterios, están y son fundadas por señores laicos, que claro, que controlan las rentas y al mismo tiempo, pues, utilizan los monasterios, pues, como seguro de la Iglesia, y nos encontramos, pues, eso, en muchas comunidades, pues, donde están las familias de los fundadores, que son laicos, con monjes y monjas propiamente dichos. Por lo tanto, otra característica del modo de producción alto medieval, las iglesias privatizadas, en contradicción con todo el poder político de la Iglesia en ese momento. O sea, tardarán siglos en conseguir que el control del aparato eclesiástico se extienda a las rentas que genera la Iglesia a todos los niveles. Bueno, respecto de lo que ya hablamos, de cómo en el periodo germánico pasamos de una administración imperial basada en provincias a un sistema monártico, lo cual anticipa lo que será la monarquía feudal. Aquí resumir, lo que ya venimos diciendo, es decir, la unificación de germanos con población autóctona a través de la conversión de los reyes y de los suegros y, pues, visibles al cotonicismo es fundamental para conseguir una monarquía con arraigo social y que elimine las diferencias entre invasores e invadidos y después también tenemos, ya dijimos, como estos estados, pues, tratan de combinar el espíritu expansivo con el servicio a las poblaciones que en principio deben servir, que una vez que se estabilizan los límites de su territorio, Galicia en el caso de los suegros, Hispania en el caso de los misigodos, pues, claro, lo que cuenta más es la seguridad que estos nuevos estados pueden ofrecer a sus súbditos, ¿no? Y, pues, sabéis que en esa época monarca nos encontramos un doble lazo de los súbditos con el nuevo poder. Por un lazo son súbditos del rey y, por otro lado, pues, son clientes de un señor o están patrocinados por un señor, lo cual nos lleva a ese doble vínculo relacionado con, que relaciona súbditos con poder, que será característico de la plena Edad Media, que tiene que obedecer a un señor y tiene que obedecer al rey, pero al rey finalmente acaba obedeciendo a través de su señor, que acaba siendo como si fuera el rey durante toda la época de formación del feudalismo en su propio territorio. Por lo tanto, son estados que consiguen la unificación religiosa, unos límites precisos y una mayor seguridad para sus súbditos, entre otras razones, porque la guerra termina, pues, cuando los visigodos dominan la península ibérica. Entonces, pues, también ese periodo inicial, por lo menos lo que es la segunda mitad del siglo VI y la primera mitad del siglo VII, son periodos de paz, no más o menos comparados con los siglos anteriores. Por último, tenemos algo que cada vez va a ser más importante conforme avanza la Edad Media y conforme nos acercamos a la Edad y es la formación de unas mentalidades acordes con lo que será en el futuro el modo de conducción feudal. Pero claro, en la época alto y mineral nos encontramos, pues, eso, con una continuidad de mentalidades romanas que están siendo, digamos, superpuestas por unas mentalidades germánicas que acaban reduciendo el espacio en las mentes colectivas de los romanos, sustituyéndolo por algo nuevo, que es una síntesis, pero claro, es un componente germánico nada despreciable. Entonces, lo que vamos a valorar aquí en cuanto a aportación germánica, en cuanto a lo relativo a mentalidades feudales, es el concepto de identidad y el concepto de la función militar adscrita a la nueva nobleza. Cortázar dice, sobre este tema, emplea una frase que a mí me parece válida para entender cómo se forman las identidades durante toda la época alto medieval, aunque no es suficiente, pero sirve para entender. Esto dice que hay, se produce una toma de conciencia del territorio y del poder. No, no es suficiente porque falta el factor lingüístico, el factor lingüístico. Y es que, naturalmente, antes se hablaba latín, se está formando la lengua romances y conforme avanza la vulgarización del latín, pues, y se produce una diferenciación del tipo lingüístico. En la península ibérica, ese va a ser, acaba siendo el factor principal de toma de conciencia de una identidad separada. Pero, si bien es cierto que en el periodo germánico de la alta edad media, ese proceso todavía no ha avanzado mucho. Es decir, que lo que tenemos es que el latín se transformó en la lengua común para toda la península ibérica y el latín desde el primer momento que hablaba la gente era un latín vulgar comparado con el latín culto que hablaban las élites, sobre todo las élites eclesiásticas. Pero, bueno, eso seguro que creo conciencia diferencial. No cabe duda ninguna. Pero, de todas maneras, era una conciencia más de cultural y de clases que otra cosa. Por lo tanto, en este primer periodo, que es el periodo germánico de la alta edad media, yo entiendo que ese factor no aparece con fuerza. Si aparece con fuerza de que se instala en un espacio diferenciado unos ocupantes que vienen de fuera y pasan, pues eso, tres siglos de ocupación, en toda la parte suega. Y entonces, en esas élites que se funden con la población anterior, tanto por arriba como por abajo, se crea una conciencia de que ellos forman, son dirigentes de un espacio político diferente y dispone de un poder diferente sobre una población diferente respecto de otros poderes vecinos. Eso es un comienzo de identidad que, en el caso de Galicia, es muy evidente, porque además tiene la ventaja que no tiene el estado visigodo de que el estado suevo que se crea durante tres siglos, un siglo y medio de reino suevo independiente y otro siglo y medio de reino suevo dependiente o integrado en el estado suevo durante esos tres siglos, se da una mayor conformación, una mayor entre las antiguas comunidades indígenas con los galáicos romanos y con los suevos. Los suevos que seguirán siendo, ya bajo influencia germana, los que habiten en el reino de Galicia durante el periodo visigodo igual, porque no hay evidencia ninguna de que hubiera una inmigración de la parte de Castilla a Galicia en la época visigoda, suficientemente notoria, como para que pudiéramos hablar de un segundo componente demográfico sobre el componente suevo anterior. En todo caso, minorías, minorías que se pierden ante una masa de galáicos romanos o de hispanoromanos, hablando más en general. Por lo tanto, la identidad gallega y la identidad castellana nace con los suevos, no la gallega sin duda alguna, pero la castellana también. Es decir, la primera forma de poder implantada en Castilla anterior a lo que será después el condado de Castilla y todo el fenómeno en la nacionalidad castellana durante toda la Edad Media, donde, como todos sabemos, la nacionalidad castellana acabará siendo hegemónica en la conformación del Estado español a partir de los reyes católicos. El otro aspecto de mentalidad importante que tenemos que destacar como aporte de la época germánica a la forma de sociedad de altos medievales, que ya había pasado antes con los suegos, ahora con los musigodos, y es que introduce la función militar como atribución de los señores, que en la época romana no había nada de eso, simplemente el señor vivía en su villa rural y ejercía un poder civil exclusivamente, porque el poder político dependía de la administración romana y el poder militar dependía de la administración romana también. Por lo tanto, ahí se da una transición, para lo cual hay que valorar la aportación germánica enormemente, hacia un señor que al mismo tiempo es terrateniente, es decir, tiene siervos, tiene colonos, después tendrá vasallos y al mismo tiempo es un jefe militar, será un caballero medieval en el futuro. Esa función militar que tiene que asumir la clase dirigente, naturalmente es una aportación germánica y vendrá por parte de los fuegos y como todo, sobre todo por parte de los musigodos, de esa manera se van poniendo todos los elementos que nos permitirá llegar ya en la plena edad media a la mentalidad global de los milivares del sistema de los tres órdenes. Unos rezan, otros guerrean y otros trabajan. Los que guerrean aprenden eso de que el señor de vasallos al mismo tiempo tiene que ser un jefe militar ya con los germanos suegos y visigodos. Bien, para cumplir con el tiempo queda hablar de cultura. Cultura y mentalidades son dos cosas distintas. La cultura se refiere al ámbito de lo intelectual, de lo racional, de lo escrito y la mentalidad incluye lo oral, lo emotivo, lo imaginario, lo inconsciente, etc. Y el sujeto de la mentalidad es toda la sociedad. El sujeto de la cultura, entendido que lo decía la chaván, que sabía, que lo decía en los francés, pues son las élites, sobre todo en el caso alto medieval, las élites eclesiásticas. Y ahí sí que hay un cambio en la época germánica entre los suegos y los sigodos. Digamos que el intelectual por antonomasia de la época sueva es Martín de Dubio, que es un clérigo que viene de Panomia, del centro de Centro Europa, etc., pero que viene a combatir las supersticiones con un perfil cultural bajo. Pero, sin embargo, en la época visigodo tenemos a San Isidoro de Sevilla, que es el símbolo de una cultura de superélite de gran importancia, que además es una cultura creativa, religiosa, pero es que los intelectuales en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, son religiosos, pero que es una cultura creativa, porque si uno de Sevilla va más allá de seguir la pista de Roma, sino que más bien es la post-Roma, es decir, es la Iglesia ya alto medieval con un discurso que presta atención a la actualidad en la televisión ibérica, al tema político, pero también con un discurso universal que tiene influencia en todo el occidente medieval. Después, en el resto, la aportación germana es pobre, la febrilla es metal, en el caso de Sigudo y nada más, y en la lengua, como ya dijimos, pues la aportación germánica al proceso de localización del latín, que como sabéis, pues sí, hay muchos textos, todavía venidos, etcétera, que pasarán a la lengua de romance, a gallego, al castellano, al catalán, etcétera, y sobre todo la onomástica, que acabará siendo mayoritaria, es decir, de la presencia germánica en los comienzos de la Edad Media quedará el predominio de los nombres germánicos que se hará absoluto durante la plena Edad Media como una cosa peculiar. Bueno, el fin de los godos tiene lugar a finales de la segunda mitad del siglo VI, por dimisiones internas entre los propios nobles, entre la nobleza y el rey, en fin, una especie de segmentación del estado godos en espacios diferenciados que anticipa lo que será la fragmentación del poder durante el feudalismo. Y también con cierto fondo en una crisis económica. El estado godos termina en el año 711 con la derrota del ejército de Visigoro, un río Guadalete, en la provincia de Cali. La derrota ante las tropas árabes que atraviesan el estrecho de Egipto del Antal. Ahí, a partir del año 711, quiero producir un paréntesis y no retomaremos la formación que es Alhándalo, ¿no? La creación de un estado tan poderoso más que el estado de Visigoro en toda la Península Ibérica o casi toda la Península Ibérica. El paréntesis durará siglos para el centro y para el sur de la Península, pero menos años para el norte penicular. Entonces, en el tema 3, daremos las invasiones islámicas y Alhándalo. Y en el tema 4, volveremos, en los reinos cristianos del norte, a retomar, casi sin ruptura y sin paréntesis temporal, la formación del modo de producción acto medieval, pero eso sí, reducido al norte penicular, desde Galicia hasta pues, congados catalanes. Hasta mañana.